¿Qué tal gente? Estamos de vuelta acá con Boom Beat y el día de hoy vamos a ver ataques con tanques y cuándo usar Evers Pack y cuándo usar la Sargento Brie. Ya a esta altura varios deben saber, pero aquellos que no, vamos a ver cuándo vamos a usar. No se preocupen, también los guerreros, el último ataque es en directo. Más que todo lo tuve que grabar primero y luego ahorita vamos a ver las repeticiones, pero nada, solo por eso. Así que vamos a ver el primer ataque. Mis ataques. Bueno, aquí está. Primero, usamos la Sargento Brie. Hay que ver por qué, por qué Sargento Brie. Listo. Primero, hay que ver cuándo usar combo. Si les gusta, bueno, no vamos a hablar de otros combos. Tanques. Sargento Brie o Evers Pack. Cuando todas las cosas están acá delante, o sea, lo que fastidia a los tanques, estas cosillas, cañones, torres, cañón Boom, todo está delante y no hay ninguna estructura, ninguna, ninguna estructura delante. Ojo, tampoco hay estatus celestes, así que este es pan con mil. Bueno, ni tanto, ni tanto, porque están potenciados acá los cañones Boom. Pero, en teoría, cuando está todo delante y no hay estructuras, viene fenómeno Evers Pack. Ya, ¿por qué no va a funcionar Evers Pack? Sueltas los pincharracos y necesitas limpiar. Hay tantas cosas ahí que los pincharracos van a morir y bien salen. Y encima está el lanzacohete potenciado, así que no hay mucho sentido usar Evers Pack acá. Van a decir, no, pero con Evers Pack te bajas un cañón, después el otro cañón. Ojo. Ya he hablado varias veces sobre ese tema. Evers Pack es muy buena, pero muy buena si tienes energía de cañonera en exceso. Bueno, ni en exceso, 120 energía para arriba y potenciado. Y si vas a usar tanques, ya te digo. Sí es muy buena, no estoy diciendo que no. Pero ya saben, filosofía del canal, atacar siempre sin potenciar. O por lo menos algunos videos de potencia, pero se menciona que casi, estoy seguro que nadie recorrerá cuando potencia un macho. Sí, es que creo que hay dos últimos videos de los últimos cuatro meses que he potenciado, solo dos videos creo. Pero nada más. Así que, ya saben, no hay estructuras, pues vamos con la Sargento Brin. Grito de batalla, ojo. Grito de batalla. El nuevo héroe no, el nuevo héroe no les va a los tanques, para serles sinceros. No, no les va, es perder tiempo. Vamos a usarlo capaz, capaz, capaz. Lucemos con la cuenta Peque, aunque la cuenta Peque está para tanques Evers Pack. Pero, guerreros, yo creo que esta es la tropa, no es el héroe por excelencia para guerreros, pero se va mejor con guerreros. Todavía falta ver el combo aeropuerto, el combo macho, qué tal le va. No, le he probado por ahí algunos, no es que me haya salido bien, sino que suelto el desembarque y me regreso. Porque veo que, uy, no, no se va a poder. Estoy así, dudando. Dudando, dudando de probarlo. Creo que la cuenta Peque lo voy a probar, el nuevo héroe. Porque la cuenta mayor... Bueno, vamos a ver ya, tengo que ver. Cuando empieza a tener bastante oro, ahora ya no se está escaseando el oro. Bueno, ni tanto, porque mi región que le he dado bastante nivel para obtener recompensa es la de oro. Así que tampoco voy a sufrir mucho eso. Eso quiere decir... Bueno, ya lo diremos luego. A ver, listo. Grito de batalla, pues se limpió todo. Se limpió todo y nos hemos paralizado el conmocionador, lo que fastidia. Sí, van a caer tanques, obviamente, obviamente. Pero ya en este momento tú lo único que quieres es bajarte la base, nada más. Y tampoco son muchas las bajas, ¿eh? Tampoco son muchas las bajas. No hay forma... Por más potencial de salud que tenga el cañón, el cañón B, no hay forma. Si vas con el grito de batalla... Y ya saben, lo que yo siempre hago, ¿no? Retroceder un poco los tanques... Bueno, ni un poco. Retrocede casi hasta las lanchas si se puede. Para que vayan curándose. Para que vayan curándose. Ya, ya sabemos que la condenadita esta de la Sargento Brie... Hace caso omiso a tus... A tus... ¿Cómo se dice? A tus órdenes. Ella se va por donde quiere. Mira, y el tanque más dañado... Obviamente tiene que... Después de regresar, tiene que regresar por la otra mina. Ay, 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 tanquecitos. Ay, tanquecitos. Médicos ayudan. Sí, médicos ayudan. Ese cañón B de arriba va a pegar. Ya, bueno, no pegó. Y listo, esto ya está hecho. Ya está hecho. No bajamos también. Bueno, acá dejé que se bajaran, creo. No creo. Bueno, sí. Si le hace la curita ahí para que se le bajen el escudo. ¿Cuántas bajas hubieron? Pocas. ¿Cuántas habrán había? A ver, hay tres. 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 Han caído tres, entonces. O no. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Un tanque cayó. Sí, sí, sí. Un tanque. ¿Ven? ¿Da miedo el comienzo? Sí, da miedo porque ves todas las cosas adelante. Pero con la habilidad correcta se puede hacer esas cosas. Siguiente. Ya vieron, a ver. Treinta y dos, treinta y cinco, ciento diez de energía cañonera. Ya saben, sin potencial. De ahí, un tanque murió. ¿Acá cuánto murieron? Un tanque también. Vamos a ver batalla. Sargent, no se preocupen. Vamos a ver ataque con Everspad. No se preocupen. Lo mismo. Lo mismo que lo anterior. Todita las cosas están ahí bien colocadas. Sin ninguna estructura adelante que fastidie. Es decir, coloco los tanques. Grito de batalla. Pum, 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 pum. Todito se va a limpiar. Mientras vamos viendo la repetición. Nos bajamos algunas cosillas también, obviamente. Saludos. Julio García, de El Salvador. Héctor Escobar, de Argentina. Rodrigo Alvarado. Clash Royale TV Supercell. Hola, soy Jesús, de Colombia. Jean-Pierre Otero. Kevin F. Patiño Cano. Colombia. MR Dago, 84. Mr. Dago. José Juan Tenorio. José Juan Tenorio. Me suena a Tenorio. Bueno. Juan y Díaz. Yandel Rodríguez. Que está buscando a su Wisin. Mario Ferrer Payardo. Y Joy C. Apóstrofe V. Listo. Los termotanques, sí. Son fastidiosos. Hay que tener cuidadito con eso. Acá tienes que tener ya pulsado la paralizada. Flach. Listo. Tienes que tener sí o sí. Ya saben. Un respirito del termotanque. Aunque sea nivel 2. Fastidia. Nivel 1. No he visto el termotanque nivel 1. Así que no podría decir si se los baja rápido. Yo siempre he usado desde el comienzo que aparecieron los prototipos niveles 2. Nunca usé. Ah, por ahí me preguntaron. ¿Por qué tienes tanto piezas de laboratorio? Que yo desde un comienzo, desde que salió, usé los prototipos nivel 2. No eran, o por ahí usé algunas veces el prototipo nivel 3, pero de ahí fue escaso. Fue una vez para probar y nada más, creo yo. Uy, uy, uy. Ese tardé. Mira, mira, la condenadita tiene su vida. Ahora que le han fuleado la vida, le han aumentado más salud a la Sargento Brick. Mira, aguantó una vida aguantada ahí contra el termotanque nivel 2. Acá, bueno, se me despistó. Me despisté por estar viendo. Ya sabemos, ya. Hay que saber trabajar también con Sargento Brick. Me van a decir varios, no, es que la condenada no hace caso. Se va por donde quiere, hace lo que quiere. Pues sí. Se da el caso cuando tú tratas de lanzar una bengala y la Sargento Brick está atacando una defensa. No hay forma. Tiene que terminar de bajarse la defensa o alguien tiene que bajarse la defensa para que recién se mueva la condenada. Y no siempre, ¿ah? A veces sí, a veces no. Por eso hay que tener cuidado. Tienen que usarlo para su habilidad una o dos veces. Entonces, de ahí, si tienen suerte o la han hecho bien, van a seguir usándola. Pero por lo general sucede eso. Que se va ahí por otro lado, por donde quiere. Bueno, vimos un ataque con la Sargento Brick. Ya, en resumen, ya saben cuándo atacar, ¿no? Cuando vean cañones, cañones, boom, torres, todo en la orillita. O por lo menos bien junto en una zona y no hayan estructuras que distraigan. Siguiente. Ahora sí vamos a usar acá Everspac. Ahora, ¿y ahora por qué cambiaste ese Everspac? Listo. Este es el diseño más normal. Por no decir común. Cañones, boom, separados. Gancho. Cañón destructivo. No es recomendable atacar con tanques cuando tienes un gancho. El motivo, que este era un gancho nivel 2. Ya he dicho, en estos niveles, medallas, si tienes un prototipo nivel 2 y un héroe, pues... Pues no necesita mucho. En este caso, el amigo tenía dos prototipos nivel 2 y uno nivel 3. Cañón destructivo, pero para nuestra suerte estaba muy al fondo. Y encima está con el conmocionador ahí cerca como para poder paralizar. Así que en este caso, no nos hubiese servido la Sargento Brick con su grito de batalla porque está muy abierto y encima hay estructuras que fastidian. ¿Qué? Si viene genial. La Sargento Brick. Everspac. Por su pinche ratos. No bajamos lo que fastidia. Gancho. Si van con tanques, gancho tiene que bajarse los cíos. Quieran o no quieran, tienen que hacerlo. No bajamos los dos prototipos, condenados prototipos que siempre cuestan más. Tres bombitas, creo que le lancé el de la derecha y el de la izquierda. Felizmente arriba me motiva. Ya nunca coloquen, nunca coloquen lanzacohetes, conmocionadores, cañones boom, prototipos con estructuras alrededor. Ya bueno, por lo menos esta vivienda está separada de este, pero no del conmocionador. Tienen que estar separados por lo menos uno, si es que no pueden, por lo menos un espacio. Acá me lo está dejando lindo para lanzar unas dos ráfagas y gano 6, 7, 9 de energía. Tenemos a la Sargento B. ¿Por qué se me queda? Ya, Everspad, Everspad. Suelta a los pincharracos. Ya saben, con que se distraiga utilizo su habilidad. Ahí salieron más de lo debido porque usé su habilidad y justo salió también el de ella. Calcule pues los 5 segundos con la habilidad, solamente una vez. Igual cuestan lo mismo que los pincharracos. Para fastidiar, ya saben, que se distraigan tanto el cañón o el cañón boom una vez. Ya son 3 segundos que tienes para destruirlo. Acá nos vamos por la izquierda, no es necesario acabar con este cañón boom. No es necesario, dejémoslo ahí tranquilo, que se distraiga, que, bueno, que sirva de guardia. Y nosotros a lo nuestro. Everspad es con estrategia. Ojo, es con estrategia, no es simplemente, va, lo sueltas y listo. Si usan a la Sargento Brilla, bueno, ahí sí es. Mira, mira, acá el cañón boom condenado, cañón boom. ¿Cuántas estatuas tenía? Dos estatuas, es lo normal. O sea, dos estatuas, ya saben, donde vean mi video dos estatuas es lo normal ver acá en las mil medallas. 750 para abajo creo que no se ve un estatus, ni siquiera está al máximo. Acá ya todas las estatuas son máximas, o sea, máximas que te pueden llegar. Soltamos a pincharreco para distraer a este cañón destructivo, más que todo cañón destructivo. Conmocionador no se va a distraer porque está muy pegadito, pero yo solamente quería, mire, con un cañón destructivo ya, paralizarlo con el otro conmocionador. Por eso no dejar junto, no dejar junto. Y siguen avanzando, simple y sencillo. Seguimos paralizando. Vamos a hacer, vamos a tener, ¿bajas? Pues sí, vamos a tener, ¿bajas? Es normal. Pero en este momento ya lo único que te importa es atacar, nomás. Y si vas sin potenciar, poco o nada te importa el tiempo. Si fuera potenciado, sí. Uy, no, tiene que haber baja porque tengo que potenciar al toque, tengo que generar tropas, se acaba la potenciación. Ya. En este caso, en mi caso no hay problema, porque no, no hago eso, no hago eso. Más bien en fuerzas operativas estoy tratando de hacer algunas cosas así. Bueno, nos bajamos a cañón boom de al fondo, que va a distraer. ¿Por qué no a este? Porque a este lo podemos paralizar justo con el conmocionador, por eso digo, no coloquen cosas bien. Hasta la torre me iba a paralizar, una paralizada perfecta. Y encima la metralladora se quedó, se quedó bugueada. No colocar nunca, por favor. Siempre me piden diseño, diseño, pero siempre en todos los ataques les digo, ¿cómo colocar las bases? ¿Cómo no colocarlas? Esta metralleta está bien colocada, ahora con la actualización, ese rango tienen que hacer ahora con todas las bases, con todos los cuarteles. Dejar ahora, separarlos un espacio, separarlos un espacio, porque si lo dejan muy pegadito, los guerreros que estén ahí van a poder entrar de fácil. Y listo. Pues acá fue costado de tiempo nada más, bajarse a poquitos, ese cañón boom llegaba, si llegaba ahí a uno. Se lo baja seguro, se lo baja. No, uff. Sufría, sufría. Una base sufrida. ¡Listo! Vamos. La fuerza operativa en la cual me encuentro, hay demasiado buenos ataques, ¿ah? Demasiado buenos ataques, se hacen corte profundo, ¿qué más se hacen? Anterior a corte profundo, no me acuerdo cómo sea, mi última llamada creo, no sé, no sé, no me acuerdo. Bueno, el último ataque lo van a ver en directo. Mientras, saludos, 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 antes de enviar eso. Fuerza operativa, les prometí, la vez se había prometido. Yo se publico, ve, rapidísimo, vamos a ver. Adegenda 3. Etiqueta 8UCPJV08. Sugero, sean bienvenidos. Saludos para... José, Chinito, Sánchez. Claudio Carp14, Chinito. Q, B, W, E, D, S, A, Z, X, C. Espero que no sea troleo. Solcito, Capitán Ali. Mati, Ceneice14. Sam, Reed, Books. Tincho, Maurito98. Jim, J, Ron. Kangri. Andrés F, Teniente Loco. Tiago. MJ Pasquel. Isaías PL. I am the monk. Héctor. ¿Y qué es eso? 2.3. Archer. Cuadaña. Ceballes91. Drancer. Undermiller. No, Miles. Diablo Juniors. Ori, Señor. Por Ale. Sánchez2. Andadios. Paul9825. Kanequi. Elnor. El Gran Alexis. Mano Force2. José. Dollar Dollar. CR7. Pablo Escobar. Y Drone MX. Ahora sí. A lo nuestro. Vamos a atacar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la base? Esta. ¡Ataquemos! A ver, gente. Vamos a tratar de ingresar a esta base. Espera, espera, espera. ¿Cuánto tiene salud? 6.000. Tiene una estatua potenciada por ahí. Si dos tiene cuatro. Sí, tiene una. No, no. Sí, sí, sí. ¿Hay una estatua potenciada de salud o tiene cinco? Tiene cinco. Ya. Mina Boon. No me interesa. Mina Boon tampoco. Mina Turridora me puede ayudar. Esto, esto, esto. Ya, lo que va a fastidiar simplemente son estos tres cañones Boon. El de acá al fondo no llega. Y los tres cañoncitos. ¡Uy, genial! Me viene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a bajar? No, no. ¿Nos bajamos ahorita este o después? No, después. Sí, sí, sí. Después, después. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sería con Everspa. Sería lo ideal. Pero debido a que hay tantos lanzacuetes acá, esos pincharacos van a morir y no se van a instraer tanto. Ahora, lo bueno sería usar la habilidad de Cabán, del escudo, que tampoco va a aguantar. Como ya están todos acá, no va a aguantar mucho. Ya saben, no me llama mucho la atención. Cabán con tanques. Prefiero tanques con Everspa. Creo que sale más rentable. Así que creo yo que vamos a aprovechar que están juntitos y voluntad férrea para bajar. Ya que están todos ahí nomás, dos cañones boom. Lo ideal sería bajarme este cañón boom también, ¿no? Pero creo que la energía no me va a aguantar porque voy a paralizar. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo me dejan todito esto junto, ah? ¡Pla! Una paralizada. Me olvido de eso. Pincharracos a este cañón boom para aprovechar esa mina torridora. Pincharracos al otro lado para distraer al de atrás. El mortero llega. Condenó a morteros y llega. Entonces voy a lanzar por acá, por el centro. Pero tampoco que llegue a la metralleta. A los dos cañones boom le van a lanzar pincharracos. Sí. Vamos a cambiar de nuevo esto. Ya saben, sin potenciar. Lo normal, lo normal en el canal. Sin potenciar. Cuando suba el video, no sé si todavía está lo del héroe. Recordar. Si ya se hizo el mantenimiento, normal. Si no van a estar, por ejemplo, acá faltan 55 minutos. Tienen que estar pendientes. Tienen que estar pendientes. Hasta que no se haya hecho el mantenimiento de arreglar esto. Se va a perder. Se va a perder. O sea, el héroe no va a aumentar el nivel si recibes ataque. Lo que tienes que hacer es esperar. Yo voy a esperar. Bueno, yo voy a gemear. Yo voy a gemear cuando llegue a 10. Tengo que estar pendiente y ver la habilidad. Como ven, el héroe se está mejorando. Nivel 9. Ya va a llegar al nivel 10. De ahí al 11. Se mejora. Solo que tienen que estar pendientes. Bueno, no una hora. Bueno, calcula. Vuelven dentro de 45 minutos. Los últimos 10 minutos. Pendientes. Nada más. Tienen que estar activos cuando se termina de hacer la mejora. Ya, vamos a lo nuestro, ¿ya? Voluntar férrea. No, grito y batalla. Sí, sí, grito y batalla. Espero que salga bien. O sea, deduciendo deberíamos entrarle a este nivel 16. Bueno, todos son nivel 65, que hay las mil medallas. O por lo general, casi todos. Vamos allá. Vamos, con fe. No sé si bajarme este condenado. Podría ser también la idea, ¿no? Creo que tampoco no me va a matar mucho. Sí, me lo voy a bajar, ¿ya? Me lo voy a bajar ese y luego bajaré el otro con toda la energía que gane por ahí. Además, el lanzacuete no me va a hacer mucho daño. Sí, me lo voy a bajar, me lo voy a bajar. Quiero evitar problemas. Espero nomás que luego no tenga problemas con el condenadito de ahí al fondo. Aunque no creo. Con bombitas también me lo debería bajar. Por lo general, no van a encontrar bases así. O sí, no sé. Depende de las medallas. Yo acá en mi medalla no se encuentran bases de esta forma. Bueno, tiene mil tres medallas. Se encuentran cañones boom, todo bien distribuido. Por eso sale rentable tanques con Everspac. Ahora acá nosotros. Hay minas por ahí. Uy, apúrate, porque esto está con escudo. Sabía que ni iba a caer de uno ese condenadito. Ya, vamos a hacer esto, ¿ya? Soltamos. Todito para acá. Esto para que distraiga. Bueno, ya. Se distrajo uno. ¡Al diablo! Mira todo el daño que le he hecho. Y simplemente voluntad férrea. Paralizamos. No debería tener problemas esos condenaditos en llegar y limpiarse todo el mapa. Vamos a separar esto un poco. Y paralizar también ahí arriba. Otra voluntad férrea. ¡Uy, mira! Ahí hay minas boom. ¡No! Ya, no llegaron. Si se bajan los lanzacohetes, todo queda genial. Todo queda genial. Ya vamos al otro cañón boom, ya. Porque me va a preocupar luego. Sin lanzacohetes no hay problema. Uno solo no va a hacer daño. Así estén los dos conmocionadores. No fastidia. Bueno, esto cae con uno. Y falta uno más. ¡Listo! Nunca dejar así todo bien juntito. Por eso hay héroe para cada tipo de base. No es que solamente se ataca con esto, solo se ataca con... No, no, no. Héroe para cada tipo de base. Mira, acá a la derecha me le está liando bastante esa torre. Ya saben, ya. Si vieron el diseño... Mira, adiós. Bueno, que muere el tanque que tiene menos vida. Adiós tanque. Retrocedan, 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 retrocedan. Un mito que lo van a necesitar ahí arriba para el cañón. Está potenciado. ¿Cuántos estatuas tiene? Tiene 3, 4, 5. 5 estatuas. Bueno, nosotros ya hemos pasado una base igual que esto sin potenciar con el combo macho. 6 estatuas y una de la obra maestra potenciada, la de salud. Y la hicimos linda. La hicimos linda. Eso fue épico. Si no lo vieron, los invito a ver. Ya, esto es cuestión de... No sé si... No, un minuto 57 es más que suficiente para bajarse con todo y escudo. Así sea nivel 3. ¿Son para...? ¿Cuántos? 45 segundos. Nada más necesito con estos tanquecitos. 45. Así que, recomendación. No dejar. No dejar. O, bueno. Si es que encuentran ustedes alguna base así con todo adelante. Los cañones. ¡Bum! Cañones. En vez de las torres, si hubiese sido todos los cañones, hubiese sido genial. ¿Por qué? Porque simplemente Everspac no iba a funcionar tanto. No iba a durar mucho su pincharraco. Que es muy buena la habilidad. Pero en este caso, al tener el grito de batalla, atacan rapidísimo. Bueno, para los tanques no es demasiado. Pero atacan más rápido, más fuerte. Y como está todo a tiro, no hay ninguna estructura adelante. Ya, les invito a ver la serie de diseño de defensas. No hay nada ni una estructura adelante. Pues eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Nos lo pasamos así, sin potencial. ¿Cuántas bajas tuvimos? Dos, tres, tres condenados tanques que se nos fueron. Sí, pues tres. Ay, nunca faltan esos condenados. Ay, 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 ay. Tres tanques. Ojo, con respecto al héroe, si desean mejorarlo gemiándolo, normal, ¿ah? O sea, tampoco... Yo lo estoy mejorando. Bueno, para tenerlo ya listo. Ahora voy a cambiar las tropas. Ya necesito lo que son los tanques. No, los guerreros. Sí, voy a hacer ataque con guerreros o la fuerza operativa. Sí, guerreros. ¿Ya son diez? Ya son diez. No es necesario, porque igual lo único que comete es la vida. Y los... Por ejemplo, mi habilidad nivel tres de pincharraco requiere el héroe nivel... Te faltan fichas. Bueno, me requiere el héroe nivel cinco, creo. No, no. Cinco para ese y nivel diez. Por eso lo estoy mejorando nada más. Para leviar lo que es una habilidad. Pero de ahí no importa, porque él... Más que todo este héroe. Este héroe está detrás. Así que... Si tiene mucho o poca vida, poco importa. Poco o nada importa. Pero bueno, vamos a... De una vez es... Antes que se me vaya todo el oro. Vamos a gemearlo con diez. Ahora sí, de nuevo. Y ya lo tenemos a nivel once mejorándose. A ver, acá... No sé si llega clara de esto. Pues acóralo, claro. Acá tenemos nivel de la tribu. Que ya lo tengo a nivel cuatro. Y aceleración de la tribu. Que está acelerándose. Va a durar siete días con veintidós horas. Acá en la I de información aparecía... Ya la misión había pasado. Que mencionaban que iba a durar dos horas la aceleración. La mejora sí. Seguía esos siete días con veintidós horas. Pero iba a durar dos horas. Decía. Decía. En serio. En serio. Ahora lo volví a revisar cuando me comentaron. Y ya no estaba. Y ya no estaba. Y de los pincharra con el cristal. Bueno, ya saben. De ahí. Tengan cuidado con las bases cuando vean estatuas celestes. Vayan a ver más que todo el nivel de salud y de daño. Porque me he estado cruzando con bases que tienen salud de lanzacuetes aceleradas. Yo en este caso tontamente le di acelerar. Ya lo tengo al 9% de salud más. No. Ya saben ustedes. Mi intención es que me ataquen. Para obtener qué. Los diamantes. Le aumenté ahora esto. Y es muy posible que no me ataquen. Es más. Un ataque ha fallado. Un ataque por ahí que... ¿Dónde está? Ah, sí. Registro de actividad. Este ataque ha fallado. Y estoy seguro que capaz ha sido por ese condenado lanzacuetes. A pesar que... Bueno, no estaba potenciado. Pero igual, ¿no? Ahora los que no me van a atacar. Todo por esa salud de lanzacuetes. Condenado. No lo brisa acelera. Bueno. Igual. 6% creo que igual. Vamos a ver esto. Ya. Para acabar el video. Ya. Para acabar el video. ¿Cómo entraron? Tanques y Everspac. Sí. Mi base es tanque y Everspac. Por lo general se ve así las bases. Con cañones de un separado. No tan porquín. No tan cerquita. Bueno. Quiere bajarse el cañón destructivo. Que es lo ideal. Y de ahí nada más. Pues. Tengo dos prototipos de nivel 2. O sea. Fácilmente cae con ráfaga y dos bombitas. Y si tira bien. Se cayó con una ráfaga y una bomba. No. Fueron una ráfaga. Conmocionador. Ahora me decís. No. Pero si vas con tanque. ¿Por qué te baja conmocionador? Porque. Al estar detrás. Le da tiempo suficiente a Everspac. Para ir creando. Pincharracos. Así que lo que más va a fastidiar. Es los conmocionadores. Acá no sé por qué está gastando tanta energía. ¿Y el desembargo? ¿El desembargo? Sí pues. Te va a costar 3 lanchas de médico. No sé. Varios usan 3 lanchas de médico. Como vieron. Yo uso 2. Yo prefiero perder tanques. Y volver a construirlos. Que llevar solo 3 lanchas. No. Le veo muy poco potencial. Ya. Que cura rápido. Pero. Si te encuentras con una base que tiene. Como vimos. 5 estatus celestes. Y si por ahí una potenciada. No importa la salud. Se lo baja de 1. Pero bueno. Gustos y colores. Y como menciono. Mi base es muy susceptible a ataques con. Con. Con picharracos. Como están muy separados los. Los cañones boom. Pero igual. Igual. Igual a veces caen. Igual a veces caen. Están separados. Pero estratégicamente. Tampoco es que siempre le van a entrar. Tienes que saber pensar también. Como. Como ingresar a mi base. Mira. Acá Everspac ya crea una barbaridad de. De picharracos. Que fácil. Mira. Arriba. 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 Ya le cayó uno. Y. Adiós tanque. Adiós tanque. Uy. Lo salvó en extremo. No. El mortero lo baja. No. No lo bajó. Lanzacohetes. No le aumenté daño. Le había aumentado la salud. Dije. Le voy a aumentar daño. Y de ahí me acordé. Uy. No. Mi base. Tiene que ser una base. La cual le tienen. Tengan. Con las ansias de atacarlo. Algo me hice. Que se lo bajó. El. El termotanque. Algo me hice. No. No. No fue el termotanque. Entonces fue el cañón boom. Estoy casi seguro. De ahí me dicen. Mi base se entra fácil. Sí. Porque tengo dos. Ahora con los héroes. Tener. Si tienes. Ahora con la actualización. Menciono. De los héroes. Y tener dos prototipos. De nivel 2. Ya. Es una desventaja abismal. No demasiada. Pero sí es una desventaja. Listo. Sí. Este condenadito fue. Mira. Lanzó mal. Encima la bengala. Ya. Ya. Y en ese momento. En el cual ya te estresas todo. Y. Todo te sale mal. Todo te sale mal. No. Picharraco no hay picharraco que te salve. No hay picharracos. Ese cañón boom ya cayó. Cañón boom. Me dio un tanque. Ya. No. Con dos tanques. ¿Qué vas a hacer? No hay forma. No hay forma. No hay forma. Ya. Hubiese hecho retirar. Dignamente. Una retirada. Ese cañón boom sobrado se lo va a soplar. Uy. Uy. Y ta que quiere. Ta que quiere. Ya cayó. No. No sé. No. Ya. ¿Qué? El lanzacohete. Ah. Tiene médicos. Bueno. Por los médicos puede ser. Sí. Uy. Uy. Un tirito más de lanzacohetes y caían todos. Ya. Ahora sí caen en manada. Ah. No. Ya. Ahora sí los tanques caen con lanzacohetes. Ah. Los tanques caen con lanzacohetes. Ese último. Ese último. Ese tanque que está a la izquierda. Everpack sigue atacando. ¿A dónde está atacando Everpack? Ah. Una metralleta. Al. Heavy mochenga. Listo. Ya. Médico ya fue ya. Cae ese médico. Cae el otro. Pero tampoco estuvo tan. Tan ahí. Ah. Mira tú. Igual. Ah. Ahora me dice. No. Pero solamente tenía que pegarse a la derecha. Ojo. Mi cañón boom llegaba. Yo lo he colocado al cañón boom sabiendo hasta dónde llega. Hasta dónde llega. Y por eso. Por eso el amigo fue a bajárselo. No. No se fue a bajar porque. Porque fastidiaba. Sí. Hubiese quedado un tanque vivo. Pero un tanque no se va a bajar ni base. No se va. Los lanzacohetes se lo van a soplar. Al tanque. Estoy casi seguro. Se hicimos. No. Bueno. El tiempo le salvó. El tiempo. Pero de ahí no. O el tiempo me salvó a mí. No. Ahí. Bueno gente. Espero que les haya gustado el video. De hecho con mucho cariño y mucho amor. Ya saben. Suscríbanse. Compártanlo con su fuerza operativa. Y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.